Kris Jenner nos hace un pequeño adelanto de lo que traerá el nuevo reality de la familia Kardashian-Jenner el cual será transmitido por ULU Hola, ¿qué tal speakers? ¿Cómo están? La noticia de que Keeping Up With The Kardashians llegaría a su final este año nos tomó por sorpresa ya que fue bastante inesperada esta decisión quien en su momento dio a conocer la noticia fue Kim Kardashian a través de una publicación en sus redes sociales asimismo sus hermanas y la matriarca y creadora del show de 20 temporadas Kris Jenner el reality duró más de una década y estuvo lleno de miles de momentos de esta familia entre ellos viajes, discusiones, escándalos, fiestas, relaciones y muchas más historias pero afortunadamente meses después de conocerse esta noticia nos enteramos que un nuevo reality se comenzará a transmitir por ULU uno de los canales del conglomerado de Disney el reality que actualmente se transmite por E! Entertainment llegará a su fin con la historia de divorcio entre Kanye West y Kim Kardashian sin embargo es poco lo que se conoce del contenido que transmitirá ULU suponemos nosotros que iniciará con el desarrollo de la separación entre West y Kim aunque Kris Jenner ya nos dio pequeñas dosis de adelanto de lo que podría tener el nuevo reality de esta polémica familia este es el siguiente capítulo, en el nuevo show nos verán evolucionando como familia los fans quieren vernos tal cual como somos y han estado involucrados emocionalmente desde el minuto uno tanto como nosotras y es lo que tendrán no puedo adelantar mucho más pero aquí va un spoiler vamos a estar fabulosas y todo el mundo va a querer verlo confesó Kris se espera que la primera temporada del programa sea transmitida a finales de este año y seguramente tendrá un formato similar al del viejo reality por supuesto los seguidores de este show están ansiosos de que llegue la fecha de lanzamiento ya que son muchas las historias que se quieren ver entre ellas el más reciente caso de Claire Kardashian con Tristan Thompson en el que se volvieron a correr los rumores de una infidelidad por supuesto el polémico divorcio entre el rapero Kanye West y Kim Kardashian el nuevo romance de Corny y Travis Baker el cual posiblemente termina en el altar a sí mismo va a Kendall Jenner más enamorada que nunca del basquetbolista David Baker y por qué no una reconciliación entre los papás de Stormy Kylie y Travis Scott no hay duda que las influencers son las mejores a la hora de entretener al público y a la hora de hacer dinero y así lo ha demostrado Kylie con su nueva línea de vestidos de baño y la modelo Kendall Jenner quien se encuentra en la promoción de su nuevo tequila 818 como bien dijo recientemente Kylie no cabe duda que Kris Jenner se ha encargado de darle el mejor ejemplo a esta familia y ha sido una pieza fundamental en los imperios económicos de cada una de sus hijas y tal parece que no renunciará a su labor por ahora y ustedes speakers están preparados para ver este nuevo reality de las Kardashian renovado déjenme saber sus opiniones en los comentarios y no olviden suscribirse a este canal para estar al tanto de las últimas noticias del entretenimiento y lo más viral ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!